Mira como la fiesta se pone buena, todo el mundo baila sin problemas Si no sabes hacerlo, no nos sientas pena, ya me alquileras Bueno familia, así como escuchó, la verdad es que en avances tecnológicos también tenemos una idea innovadora y algo que está surgiendo y eso es para el beneficio de toda la humanidad La Universidad de Arizona lo está desarrollando y son los nanobots para destruir las células cancerígenas Así que vamos a ver esta nota que tenemos para usted Nanotecnología para combatir el cáncer mucho más rápido Los tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer se basa en la modificación en el laboratorio de los linfocitos T del paciente para que localicen y destruyan las células cancerosas Ahora un grupo de científicos ha creado unas nanopartículas biodegradables que pueden realizar este proceso directamente en el cuerpo enfermo acelerando así el tratamiento La inmunoterapia celular es un tratamiento que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer u otras enfermedades infecciosas Consiste en la extracción y cultivo en el laboratorio de células o linfocitos T del paciente que tras aumentar su número devuelven a su cuerpo para luchar contra estas patologías Este tipo de terapias han resultado ser muy prometedoras pero llevarlas a cabo consume bastante tiempo y dinero A día de hoy se tarda un par de semanas en preparar las células para poner el tratamiento en práctica Estas nanopartículas biodegradables transportan los receptores antígenos quiméricos que localizan, eliminan las células cancerosas Esos receptores son los que se adhieren a los linfocitos T en un proceso que normalmente se realiza en el laboratorio durante los tratamientos de inmunoterapia celular Los resultados muestran una mejora a la medida de supervivencia de 58 días Este segmento es presentado por Salón de Belleza y Spa Amaril